Zagalillos del Valle, venir, pastorcitos del monte, llegar. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del Valle, venir, pastorcitos del monte, llegar. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerá en un establosagala, pastorcitos, venid, adoremos. Hoy venimos y luego volvemos y mañana nos puede salvar. Nacerá en un establosagala, pastorcitos, venid, adoremos. Hoy venimos y luego volvemos y mañana nos puede salvar. Zagalillos del Valle, venir, pastorcitos del monte, llegar. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del Valle, venir, pastorcitos del monte, llegar. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Hemos llegado ya a este cuarto domingo del tiempo del Adviento y estamos muy cerca de encontrarnos con nuestro Señor en el pesebre. Para iniciar esta celebración, quiero invitarlos a que encendamos la cuarta vela de la corona de Adviento, que será el signo de nuestra espera del Señor. Al encender estas cuatro velas, en el último domingo pensamos en ella, en la Virgen, tu Madre y nuestra Madre. Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. Nadie te recibió con mayor alegría. Te sembraste en ella, como el grano de trigo se siembra en el surco, y en sus brazos encontraste la cuna más hermosa. También nosotros queremos prepararnos así, en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día. Ven pronto, Señor, ven a salvarnos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, Señor, no tardes. ¡Vamos! Celebremos, hermanos, esta Eucaristía orando en acción de gracias por la vida de María Leticia López en su cumpleaños. Es la intención de sus hijos y de su familia. Y ahora al inicio de esta celebración pidamos al Señor el perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, Señor Ten piedad Señor, Señor Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, Señor Ten piedad Señor, Señor Ten piedad Oremos Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones Para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de Samuel Cuando el rey David se estableció en su palacio Y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban El rey dijo al profeta Natán Mira, yo estoy viviendo en casa de Cedro Mientras el arca del Señor vive en una tienda Natán respondió Ve y haz cuanto piensas Pues el Señor está contigo Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor Ve y dile a mi siervo David Así dice el Señor Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella Yo te saqué de los apriscos De andar tras las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo de Israel Yo estaré contigo en todas tus empresas Acabaré con tus enemigos Te haré famoso como a los más famosos de la tierra Te daré un puesto de Israel Mi pueblo Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos Y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes Cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel Te pondré en paz con todos tus enemigos Te haré grande y te haré una dinastía Y cuando tus días se hayan cumplido Y te acuestes con tus padres Afirmaré después de ti la descendencia Que saldrá de tus entrañas Y consolidaré el trono de su realeza Yo seré para el padre Y él será para mi hijo Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia Tu trono permanecerá por siempre Palabra de Dios Cantaré eternamente tus misericordias Señor Cantaré eternamente tus misericordias Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije Tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente tus misericordias Señor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades Cantaré eternamente tus misericordias Señor Él me invocará Tú eres mi padre Mi Dios Mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Cantaré granamente tus misericordias Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Al que puede fortaleceros según el evangelio que yo proclamo Predicando a Cristo Jesús Revelación del ministerio mantenido en secreto Durante siglos eternos Y manifestando ahora en los escritos proféticos Dado a conocer por decreto de Dios eterno Para traer a todas las naciones la obediencia de la fe al Dios Único sabio por Jesucristo La gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Ya la vamos Ya la vamos Aleluya 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 Alegrate lleno de gracia El Señor es contigo Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María Porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y ya está de seis meses la que llamaban estéril Porque para Dios nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor El Evangelio de este día Que la Iglesia nos ha querido transmitir Y ya a punto de llegar a la fiesta de la Navidad Es un Evangelio que se debe proclamar y escuchar Con una profunda devoción Como lo es todo el Evangelio Pero este en particular a mí personalmente Me llama la atención porque es un diálogo salvífico Que cambió la historia de la humanidad El diálogo entre un mensajero de Dios El ángel Gabriel Y una pequeña niña de Galilea Que humilde, silenciosa, orante Acepta la voluntad de Dios Que él le está transmitiendo Pero además es una voluntad Que seguramente se escapa de la lógica de María Como se escapa también de nuestra propia lógica humana Yo simplemente quisiera invitarlos a hacerse esta reflexión El 15 de agosto pasado Ya hace algunos meses Celebrábamos la fiesta de la asunción de la Virgen María al cielo Era el destino final de la Madre del Señor Ser asumida por la gloria de su Hijo Resucitado en el cielo Pero antes de que eso ocurriera De que la Virgen fuera llevada Hasta la presencia de su Hijo Y allí fuera asumida en la gloria Antes de que todo esto ocurriera Había ocurrido un acto inicial Y era que la misma Virgen María Había primero asumido a su Hijo en su corazón Y en su vientre Para poderlo dar a luz al mundo Y así nosotros lo pudiéramos conocer Y nos pudiéramos salvar Esto que ocurre hoy en el Evangelio Con el ángel y con María Es la puerta que se abre Para que también nosotros podamos Primero asumir a Cristo en nuestra vida A través de la escucha de su palabra A través de la obediencia al mandamiento del amor Para que luego alberguemos en nuestro corazón La esperanza de ser también asumidos por Él Es un movimiento recíproco Nosotros lo asumimos Para que Él también a nosotros nos asuma Dentro de muy pocos días Dentro de cinco días Estaremos celebrando una vez más la Navidad Hoy tenemos que preguntarnos Ya al final de este tiempo de Adviento Si hemos dispuesto todo nuestro corazón Para asumir a Cristo Si como decía la primera lectura Ya le hemos permitido a Dios Que construya una casa para su Mesías Para que Él venga a habitar y a morar en nosotros Si es así Entonces hemos celebrado con mucho provecho Este tiempo del Adviento Pero si todavía sentimos que nos falta preparación Tenemos unos pocos días más Para que revisemos nuestra vida Para que abramos espacio en el corazón para Cristo Y para que así dignamente Y con provecho espiritual Celebremos entonces el tiempo de la Navidad Dispongámonos pues hermanos Como se dispuso María Para recibir en nuestra carne de forma concreta A Cristo que viene a salvarnos Amén Yo los invito ahora hermanos Para que todos juntos hagamos la profesión de nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Dirijamos ahora nuestras oraciones a Cristo Que prepara nuestro corazón para venir a nuestro encuentro A cada una de las siguientes peticiones Respondamos Ven Señor, no tardes Ven Señor, no tardes Te pedimos Señor, por tu iglesia Para que en este tiempo abra su oído a tu palabra Y se prepare para recibirte con amor Ven Señor, no tardes En este tiempo también te pedimos Señor Que en el mundo haya paz Que se cancelen todos los conflictos Y que las naciones vuelvan a la unidad Ven Señor, no tardes Te pedimos Señor, por nuestros hermanos enfermos Por los que se sienten solos y tristes Por aquellos que en este día entregarán su vida en tus manos Para que tú seas su fortaleza y compañía Ven Señor, no tardes Te pedimos Señor, por cada uno de nosotros Que participamos de esta celebración Para que tú sigas disponiendo nuestro corazón para tu llegada Te presentamos Señor, todas estas oraciones A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no O ignorado o dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto de amor Y yo quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe en Señor La fe de María Para decirte si, oh si, oh si, oh si, sin medidas Dame la fe Señor, Señor La fe de María La fe de María Para renunciar a mí A mí Y entregarte Mi vida En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Que el mismo Espíritu que fecundó con su virtud las entrañas de María Santifique Señor los dones que hemos colocado sobre tu altar Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado así el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabarte, bendecirte y glorificarte por el misterio de la Virgen Madre Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina En el seno virginal de la hija de Sion Ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz La gracia que Eva nos arrebató Nos ha sido devuelta en María En ella, madre de todos los hombres La maternidad redimida del pecado y de la muerte Se abre al don de una vida nueva Y así, donde había abundado el pecado Se ha desbordado tu misericordia En Cristo nuestro Salvador Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo el Señor Santo, 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 Oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios, bendito es Cristo el que viene, en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos por el mismo Espíritu, que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregados, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, porque a un gusto de la resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Oramos también en acción de gracias por la vida de María Leticia López en su cumpleaños. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A la espera del Señor que viene a nuestro encuentro, es tiempo de sentir que somos de verdad hijos de Dios. Unámonos ahora con esta oración de los hijos, pidiéndole al Padre que venga pronto su reino. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para saber. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Amén. Bendita eres tú, María, María, entre todas las mujeres, María, y bendito es el fruto, María, el fruto de tu vientre, Jesús, María, tú has creído, y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí, viene a mí, y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí, porque apenas he oído su voz, algo se ha movido dentro de mí, mi niño exultado de gozo. María, María, bendita María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor, tú has creído a la palabra del Señor, bendita María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor, y cómo es que la madre del Señor, y cómo es que la madre del Señor, viene a mí, viene a mí, y cómo es que la madre del Señor, y cómo es que la madre del Señor, y cómo es que la madre del Señor, oremos. Habiendo recibido la prenda de la eterna redención, te pedimos Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca la fiesta de la salvación, tanto más crezca nuestro fervor para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peinete plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Amén. 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 Amén.